Bueno, pasado por acá estoy a dos cuadras de casa en mi barrio y me encuentro con este cartel nuevo. En realidad, bueno, está sucio, pero es nuevo, está hace poco. Me sorprendió. Acá nunca hubo carteles y de pronto ahora están reparando los baños, los sanitarios. Es algo recurrente que los carteles de obras públicas de las escuelas estén arreglando los baños. Es un déficit importante. En una escuela no había papel higiénico, imagínense cómo anda la educación. Claro, no tenía papel higiénico en el baño. Que los chicos traigan papel de baño, papel de cocina, porque nunca tienen. Porque la maneja el estado solamente y no por el sistema de poucher, que sería lo ideal. O sea, los padres reciben el dinero de su puesto de educación y se lo dan directamente a la escuela. Así que esta escuela podría tener un capital mucho mayor seguramente que hay ahora y arreglaron los baños por su cuenta y no haría falta este cartel. No traje nada para poner una leyenda, tampoco calcomonía, así que voy a seguir invirtiendo en calcomonía para concientizar sobre el tema. Y voy a tener un marcador para transmitir una leyenda y me gustaría que la directora que es víctima de esto, no es ya no es responsable, es víctima, sepa lo que estoy haciendo, ¿no? Soy vecino de acá. Así que bueno, eso y que sea todo para bien, como siempre. Estamos en Colombia, así Rivas, este cartel ahora se ve bien porque este cartel se ve bien porque está en invierno, pero cuando hay hojas, acá en el árbol este tapan el cartel, o sea que la gente que viene acá circulando no el cartel de las manos. Pequeno detalle, ¿qué tal, eh? Lindo cartel, chiquito, ¿eh? Debe tener un metro y medio por un metro más o menos, o sea que excede la medida reglamentaria que son de un metro por setenta centímetros, ¿eh? Y aparte, por supuesto, con los colores radicales, ¿eh? Mientras una vecina está mirando, muy bien, así que es testigo lo que estoy haciendo en la vía pública, de día, sin esconderme. Lo único que estamos en vacaciones, está cerrado por dos semanas, así que esto va a estar acá seguramente mucho tiempo y cuando vengan los directivos y padres, madres, van a poder ver la leyenda que voy a poner que justamente es defendiéndolos a ellos que son víctimas del sistema corrupto que tenemos donde los políticos utilizan la educación para hacer promoción de obras de forma partidaria. Bueno, ahora vamos a hacer la pintada y vamos a poner esto por acá. Así se ve bien, vamos por acá, a ver, no, acá lo veo, por acá. Está grabando, muy bien. Con el nuevo sistema de micrófono incorporado acá, inalámbrico, ya vamos, vamos a tardar un poquito porque tiene su tiempo. Ah, esto me costó unos pesos, ¿eh? O sea, si estoy agregando, estoy invirtiendo para el bien de la sociedad para que tengamos una política ética, que es lo primero, ¿eh? Después viene lo demás, el tema de cómo administrar los recursos, que no haya pobres, generar fuentes de trabajo genuinos, en fin, todo lo que un país normal y desarrollado hace, ¿no? Esto no es gratis, y algún día espero recuperarlos. Ah, una cosa que quiero mostrarles es un video, una cosa que quiero mostrarles es un video que vi sobre unas personas que tienen un grupo que se llama Meta Tucumán, donde denuncian públicamente la barbaridad que hacen los políticos de poner su nombre en las paredes, en los muros, haciendo publicidad partidaria. Es algo tremendo que estas personas que se dedican a pintar murales de forma artística se dieron cuenta que le estaban quitando su arte. Entonces, claro, ahí reaccionaron. Claro, como me están perjudicando a mí, yo me voy a defender. Bueno, muy bien, hay que hacerlo y les voy a mostrar el video. Y en este caso, no es que sea algo explícito que estén perjudicando, pero un artista como yo se defiende y busca tratar de concientizar para que estos políticos que tienen un nombre que no voy a decir porque no quiero ofender. Estos políticos de lo que sea hacen estas maravidades, ¿eh? Que no pasa en ningún país del mundo esto. Tarda su tiempo esto. Y ahora el famoso logo de Usher. Fíjense, los colores casi iguales. María de acuerdo a la imprenta, pero bueno, es lo mismo, ¿no? Y esto pasa también, bueno, por supuesto, en Capital es todo amarillo. ¿Qué es amarillo? Igual que el logo del Pro, ¿no? ¡Qué casualidad! Después los autos de policía también cambian. El logo de la provincia de Buenos Aires cambia continuamente. Es algo tremendo. Si no cambiamos estas cosas que se ven, ¿cómo vamos a cambiar las cosas que no se ven? Ven acá hay unos lindos murales, ¿eh? Fíjense, que esto lo pintaron los mismos chicos, con las maestras, me acuerdo, una vez hice un video. Imagínense, acá estaban pintadas los nombres de los políticos, ¿no? Bueno, eso es lo que pasó en Tucumán. Encima de una pintada artística, en un poste, los políticos pusieron su nombre. Taparon la expresión artística y pusieron su nombre. Vamos a ponerlo por acá. A ver ahí. Espero que esté grabando el audio. Sorteo. Vamos a ponerlo bien pegado para que les cueste sacar. Bien, bien, bien pegado. Bien pegado. Qué horror, qué horror, qué manipulación. ¿Vas a ver cómo se ha agarrado esto? Casi lo saco. Ah, está con el... Ah, con precintos de plástico. Guau, esto lo saco enseguida. Lo llevo directamente al eco de Tandil. Cómplices también, cómplices del municipio en estas cosas, porque nunca me hicieron una nota, nunca. Así que lo voy a llevar. Voy a sacar esto, clic, clic, dos precintos y lo voy a llevar al eco. Total liviano, chiquito, está adentro perfecto. Bien. Bueno, antes de decir, voy a ver si grabó, porque no quiero cometer el error y no estoy grabando. Le paso a una publicidad de un calcito que se perdió, pobrecito. Un resumen. Le asojo un resumen de esto. Así que asocio mucho esto, que esto es algo un poquito más sofisticado. Parece como es algo más legal, pero no lo es legal para nada. Y bueno, asociarse con Tucumán y con todas las ciudades del país. En todas las ciudades del país, hacer lo mismo, controlar y limitar a los políticos para que hagan estos abusos. Y acuérdense, cuando yo estuve en las elecciones pasadas, estaban, había 50 carteles de Santilli, de Santilli en la ruta 26. 50 carteles. Más todo lo que había acá de otros partidos en las vías públicas. Eso hay que eliminarlo, porque los dejan después todo el tiempo en las calles y no los sacan. Es continuación visual. Tienen que actuar lealmente. Por algo son el ejemplo. Si ellos no lo hacen, ¿cómo lo van a hacer nosotros? ¿Sí? Bien. Si sacan esto, estos dos cartelitos autodesivos, saco el cartel y lo llevo al eco. Y que se hagan responsable el eco de difundirlo y que no sean cómplices del municipio. ¿Eh? Como son, con todo lo que hacen. Sutilmente, ah, sí, bueno, son periodistas, pero están enganchados con el municipio. Todo lo del cartel de la calle del Che Guevara no me quieren hacer una nota de eso. De lo que me parece, con respecto a poner el nombre de la calle en Tandil, Ernesto Guevara. Y no me extrañaría, y esto es un anuncio que lo hago eso oficialmente, no me extrañaría que el municipio, el intendente, haya dicho al eco que no me dé más espacios ahí. No me extrañaría. Vamos a ver si salimos en el aire alguna vez con esto. Bien. Estoy con todo. Decimos que voy de vacaciones, así que voy a estar relajado. Es algo que me apasiona. Y espero que se pongan de moda. Si esto se pone de moda, a mí me hace toda la gente, como una última musical, ¿no? Se pone de moda el tema musical y pronto todo el mundo empieza a denunciar estos carteles, o las pintadas en las calles, o el cartel del Che Guevara en Colombia y Pozos, o las pintadas de los pañuelos en la plaza, cualquier tipo de abuso, cualquier tipo. El artículo 16 dice todos somos iguales en la ley. ¿Por qué no? Confiar en eso. Listo. Bueno, te veremos en la vuelta de vacaciones. Éxitos. Y la gente de acá no tiene nada que ver. La escuela es víctima de esto. Los políticos son el problema, no los electivos, y los padres, y madres, y alumnos. No, son los políticos. Que sea todo por el bien. Gracias.